Música Mueres a tu vida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve Bailando es la favorita Si la ve Como soltar la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento A mí lo que quiere es fuego Móterame ese pantalón caliente Lo, lo, lo Si quieres esto no te haga la gota Abrí sobre su nave y te perdí en tu búho Y el más conmigo te lleva a la voz ¡Sumbo! 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 Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve. Aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, si tú quieres esto no te haga la boca. Aviso de tsunami, estoy pendiente, pero duerme conmigo te lleva a la bola. Tienes cara de baby, pero tú eres una gila. Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila. Dale a la voz, te vigila, pero te andas con Godzilla. Esta gente parece antena y lo tenías haciendo fila. So dime lo más, dime lo más, dime lo más que fue. Estamos en vivo, todo el mundo está grabándote. Acá tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy. Suave, así es como me gusta, suave. Dime cómo lo tienes, suave. Tú pediste más, no hable más, dímelo. Tú eres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame. Que tira, 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 que tira. Que tiene pa'lante, que tiene pa'lante, con su movimiento. Si la ve. Bailando es la favorita. Si la ve. Como soltar la cinturita. Si la ve. Aquí nos damos el sentimiento, mami lo que quiere es. Fuego. Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si bien le tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más, si bien le tú te vas conmigo Suave, así como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, suave, suave Dime cómo lo quieres Dime cómo lo quieres